Única, este es el momento de esa luminosidad. El señor Babi Echecoparro. Hola, Babi, ¿cómo está? Aunque haya lluvia, aunque haya viento... Totalmente, no, no. Yo estoy igual porque... A ver, vale la pena venir a verte a vos. Después viene el Mundial, no importa porque la gente va a estar escuchando el partido. Pero yo lo he hecho de este paso. Y alguien me preguntó en la calle si nosotros éramos un holograma que compró Figo y los derechos a vos a ganar 13 y a mí a América. Muy bueno, muy bueno. Que no nos pueden creer que seamos ciertos en vez de una radio tan mediocre que haya estas dos explosiones de talento. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría, cuánto humor. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va el día? Hablando del humor, yo le decía a las chicas recién que a mí el humor me ayuda a sobrevivir. El día que lo pierda me voy atrás de mi humor. Bien, el día bien. Hoy en un grupo que tenemos de charla decían ¿Viste que los locos no mueren de cáncer? ¿Sabías vos? No, no, no es joda. No mueren de cáncer porque no somatizan nada. Porque efectivamente hay... No es que... Dago esta... Sí, aclaración. No es que no padezcan... Algunos padecen cáncer. Pero efectivamente voy a este punto tuyo. La somatización genera enorme cantidad de males. Sí, sí, sí. Bueno, hoy hablaba con un médico que me decía que el problema digestivo, colon, que hay tanto ahora y todo, es lo que uno no puede largar. Así es. Y está bien, yo creo hasta ahí porque soy bastante pragmático con la medicina. Pero... No, no. Pero hay que... Sí, pero la angustia y la depresión te llevan a... Sí, bueno. Vos sabés, Babi, que es tan cierto lo que decís, que ahora el intestino y todas las flores se consideran como el segundo cerebro. Claro, claro. Por eso ahora se hacen, y esto no es escatológico, se hacen trasplantes de flora intestinal. Mirá que bien. Porque tiene un valor enorme. ¿Cómo va a ser escatológico? Porque imagínate, vos estás hablando con el marido de una mujer que murió de cáncer de colon. Exactamente. Entonces, a mí todo lo que se avance, hace 10 años era, te morías. Y hoy tenés un 80% de posibilidades de salvarte y hasta tenés remedios que activan la flora intestinal para mejorar la digestión. Sí, sí, sí. Pero ese es un cambio, vos sabés, tremendo, que está produciendo nuevos tratamientos, nueva comprensión de patologías que tenían las personas, y sobre todo las personas, bueno, vos lo viste con tu esposa, porque habitualmente antes del canto de colon se viven otras patologías colónicas, de cómo afecta esto la personalidad, ¿no? Por supuesto, y además, esto está descubierto, es tan viejo como la humanidad. Acordate cuando éramos chicos que decían, me puse tan nervioso, me agarró un retorcijón de estómago. Así es, así es. Ahí tenés, viste, cómo se vinculan. Y otra cosa que gracias a Dios perdimos, que cada día lo perdemos más, son los prejuicios. Una cosa es lo escatológico y otra cosa es lo natural. Así es, está muy bueno. Yo estudié un poquito de medicina. Entonces, las flatulencias, para mí no es mala palabra, porque pertenece todo al ser humano y hay que hablarlo. Así es. Y me pone muy feliz ver las propagandas, cuando las chicas dicen que no van de cuerpo y van de cuerpo. Yo lo cuento en un monólogo, pero es muy bueno activar el estudio del cuerpo humano y esa parte también, porque recordá que la gente antes aguantaba. Sí, mira, me traes una anécdota muy risueña. Uno de mis primeros, yo me había recibido de médico, así que estábamos viendo un paciente que lo había operado de abdomen. Y una de las cosas, las primeras cosas de buena evolución es que el paciente elimine gases. Por supuesto. Entonces, estábamos viéndolo y el paciente se le escapó un gas ruidoso, explosivo, ¿no es cierto? Entonces, el hombre se puso colorado. Y dijo, no, tremendo. Entonces dije, no, qué tremendo, qué vergüenza. No. Entonces le dijimos, nos acaba de dar la mejor buena noticia que podíamos ver. Pero, escúchame, cuando vos tenés un enfermo de cáncer de colon y no hacen ruido las tripas, que no hay gases, llorás, esperás el ruidito. Está muy cierto. Porque... Está muy cierto lo contás. Entonces, cuando el intestino no hace ruido, se enmudece, es terrible. Entonces, realmente no, es un cerebro. Además, es como todo. Hay gente que despide gases delante de todo el mundo, es un maleducado. Y hay otros que hablan delante de todo el mundo y son maleducados. Por eso el cerebro... Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, está conectado. Sí, efectivamente. Pero es muy interesante esto que contás, entonces, para el entendimiento, ¿no?, de las realidades de las personas. Y efectivamente, por eso digo, el tema de la somatización es motivo de muchísimos males. Entre ellos el cáncer, por supuesto, de muchísimos males. Y la propagación de la ignorancia, acordate que un viejo chiste de todas las mesas familiares, de los cuñados, te fuiste al proctólogo, te metieron el dedo. Y eso trajo cáncer de próstata. Uf, manita. Es bueno hablarlo desde este lugar, Nelson. Sí, sí. Porque los médicos a veces aburren explicando y asustan. Sí. Pero hablarlo con naturalidad es muy bueno. Sí, muy importante. Porque sabés que todavía hay eso, las mujeres tienen una actitud de madurez que todavía los hombres en general no alcanzan, ¿no? Es decir, la mujer está acostumbrada al examen ginecológico y lo toma con naturalidad. Vos no sabés, aún hoy, lo que le cuesta, sobre todo, a los más jóvenes, más o menos, a la gente, digamos, de 50, 60, bueno, hacerse el tacto rectal para el examen de próstata, que hay que hacerlo siempre. Vos no sabés lo que cuesta. Y claro. Es cierto, convencerlos de que lo hagan. No, no, es que vos me hablás y yo aprieto los cachetes, porque somos de la guardia vieja, ¿viste? Ahí está el machismo metido. Uf, es tremendo. El pseudo machismo, ¿no? Y toda esa cosa. Y además, nadie te pide que lo cuentes. Y el hombre sale corriendo y lo cuentes. Voy a fijar por todo lo que está. Y el otro, ese ítem, metió, y sabés lo que... Todo esto es una hipópeza. Y la verdad que es una cosa tan estúpida. Sí, totalmente. O sea, la única víctima en ese procedimiento es el médico. Sí, sí. Siempre me acuerdo, me traes tantos recuerdos, ¿no? Una víctima es un paciente que hubo que hacerle una anestesia general para hacerle un tacto rectal para una examen prostático. Entonces hubo que llevarlo con el anestesista, ponerlo en un lugar de prequirófano, porque tenés que hacerlo y demás. Todo, le digo, pero mire que es un minuto. No, no, no. Hubo que hacerlo. Yo quiero que me haga anestesia porque no soporto verme que me lo hace. Una cosa tremenda. Bueno, yo te cuento un día. Mirá que yo soy medio cagón. Sin embargo, me fui a poner el pelo, que es un procedimiento estúpido, chiquito, es cosmético. Y yo tengo un amigo que es Terminator. Y le digo, ponete pelo. No, no me animo. Son dos agujitas. Ay, no me hable de agujita a la cabeza. Sí, sí. El hombre es muy cagón. Por eso... Muchísimo. Si nosotros tuviesemos que parir, estábamos extinguidos. No, 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 no. La mujer es admirable. Eso no, todo, todo. Realmente es admirable. Sí, sí, es tremendo. Mirá, en principio puede parir y ya es una virtud que Dios le da que nosotros... Por supuesto, admirable. Y ser madre. Que padre puede ser cualquiera. Por supuesto. Mirá, la estupidez que me pone sonido de esta chica. Bueno, ¿vas a ver el partido hoy, Nelson? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo soy muy futbolero, así que me encantan ver los partidos. ¿Qué me contás? Que ahora, de buenas a primeras, se descubre la ruta de cómo se sacan chicos, droga, plata de la Argentina, cuando hace 50 años venimos trabajando en eso. Totalmente, Babi. Cuando vos escuchás a esa gente decir, pero dejen de faltarle el respeto a la gente. Claro. Y esto se sabe, como vos decís, 50 años, ya se sabe. Y hoy, ¿por qué este caso ha trascendido? La cantidad de casos que no conocemos y debe seguir ocurriendo. No, es que este caso, no sé en qué va a terminar, pero seguramente la gente va a salir saliendo de la Argentina, el trasplante de órdenes, todo esto. Totalmente. Pues somos un colador, tenemos gendarmería en la 9 de julio en cambio de tenerla en la frontera. Así es, efectivamente. Tal cual. Y va. Bueno, Nel, te mando un abrazo. Un abrazo grande, como siempre la alegría, compartir el pase y adelante con el programa. La casa está en orden, Nelson. Sin duda. Está Gran Babi y Chico Paré a cargo. Buen programa, Babi, hasta mañana. Chao, doctor, hermano querido. Chao. Chao.